¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este viernes Chicharito llegará en vuelo privado a Guadalajara y será trasladado en helicóptero al lugar donde esperará el día de mañana para frente a un Estadio Akron con lleno total ser presentado como refuerzo del Guadalajara Chicharito vuelve luego de 14 años César Montes volvió a jugar con el Almería y perdieron 3 a 0 con el Alavés el mexicano jugó todo el partido y aunque no tuvo que ver directamente los goles nuevamente son goleados y destinados parecen estar a irse a la segunda mientras esperan al Chicharito los chibermanos se ilusionan con la vuelta de Carlos Vela ahora mismo el bombardero es tendencia en redes sociales debido a un rumor que surgió sobre el posible regreso de Vela parece pura especulación pero ya veremos Álvaro Fidalgo no tiene prisa para irse de la América tarde o temprano llegará la oportunidad de jugar en Europa dice Yardine es uno de los capitanes, tiene sus sueños como todos tenemos y lo siento con estos sentimientos de saber que estamos construyendo algo grande quiere ser una pieza fundamental pero sabe que va a aparecer igual la oportunidad de salir y será su primera o segunda oportunidad para salir está tranquilo así lo dijo Yardine que confirmó también que Brian Rodríguez se queda el uruguayo está disponible contra Necaxa luego de no irse a la Fiorentina Santos llegó a un acuerdo por el argentino Bruno Amione Fabrizio Romano confirmó el traspaso del defensa de 22 años quien ha tenido poca actividad con el Elas Veronas de la Serie A el Puebla anunció el fichaje de Vinicius se trata de Vinicius Cortés jugador que llega procedente del Inter de Porto Alegre en el que estará trabajando con el equipo sub-23 antes de llegar a primera la franja anunció la llegada del delantero de 18 años a que lo ven como un buen prospecto para el futuro Fidel Ambris confirmó que tiene varios interesados en Europa hay gente de scouts, de directiva que han mostrado interés y obviamente hasta ahora que yo sepa hay puro interés no sé si le han puesto una oferta a Jesús, a Jesús papá en la mesa pero lo que yo sé es que ha habido interés de España, de Holanda y de Alemania dijo Fidel ¿ustedes lo ven con nivel para jugar en Europa? ¿será que se va pronto? mientras tanto en España ven a Julián Araujo con posibilidades de ganarse un lugar en Barcelona Julián es pura energía tiene ganas de demostrar quién es, de jugar y con esas ganas puede ganarse un sitio en el Barcelona así lo dijo Munir, extremo de las palmas y ex jugador del Barça Guardado apunta a ser titular en el León contra Santos según los reportes jugó de titular en el último interescuadras de la fiera y podría ir de inicio cuando reciban a Santos mañana nos ponemos internacionales porque Jorgen Klopp anunció que se va de Liverpool me estoy quedando sin energía, no tengo ningún problema ahora yo lo sabía desde hace tiempo y tenía que anunciarlo en algún momento sé que no puedo hacer el trabajo una y otra vez después de todo el tiempo que pasamos juntos el respeto y el amor creció y lo menos que os debo es la verdad dijo Jorgen la gente que era Xavi Alonso como su sucesor y el español ya reaccionó sinceramente no tengo una respuesta directa ahora mismo estoy feliz aquí eso es seguro y solo pienso en el Leverkusen dijo Alonso Ancelotti le respondió a Joan Laporta preguntarte sobre las palabras de Joan Laporta la liga está adulterada y beneficia claramente al Real Madrid además desde hace muchísimo tiempo ¿tú crees que la liga está adulterada? bueno no me gusta mucho entrar en este tipo de de polémica, de palabra la verdad es que que en esta semana se ha hablado mucho han hablado mucho yo pienso lo mismo de lo que he dicho antes aquí no tenemos que desviar el tiro porque todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años aquí en el fútbol español entonces ahí está el problema del fútbol español no de la liga adulterada porque la liga no está adulterada ha tenido un problema el fútbol español ahora la la fiscalía anticorrupción la guardia civil está haciendo investigaciones tenemos que darle tiempo y esperar pero el problema del fútbol español ha sido esto en los últimos 20 años es desviar el tiro no tiene sentido las semifinales de la Copa del Rey serán Mallorca Real Sociedad Atlético de Madrid contra Bilbao ¿será que los del Vasco se meten hasta la final? esto es todo señoras y señores lo más importante hasta este momento es el segundo video del día así que vayan a checar el primero si no lo han hecho recuerden suscribirse dejar un buen me gusta y comentar que eso siempre ayuda gracias por ver y hasta la próxima nos vemos